Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar cómo completar una misión oculta para conseguir 33 protogemas y un logro secreto en la isla Yashori. Bien, empecemos. Vamos al teletransportador más cercano a este punto marcado en la playa Nasuchi. Aquí empezaremos nuestro recorrido. Una vez que hayamos llegado, corramos en dirección al suroeste hasta encontrar una espada imbuida con el elemento electro. Seguramente la hemos visto antes. Si la tocamos, nos caerá una descarga eléctrica y nada más. Para empezar la misión, tendremos que invocar un electrograno y luego tocar la espada. De esta manera, aparecerá un samurái. Al derrotarlo, recibiremos un cofre común, el cual traerá protogemas, insignias electro, artefactos y mora. ¿Listo? Esa es la mecánica de toda la misión. Ahora les mostraré dónde encontrar el resto de las espadas. Para llegar a la segunda espada, vayamos al norte del bastión Fujitou. Usemos este punto de teletransporte para llegar más rápido. Corramos por el camino en dirección al oeste y repetimos la mecánica. El electrograno se encuentra en dirección al noroeste. Una vez que lo invoquemos, volvamos a la espada para derrotar al samurái y reclamar nuestro cofre. Bien, ahora seguiremos un recorrido desde la tercera espada hasta la séptima, así que presten mucha atención para que no se pierdan. Vamos a la estatua de los siete al noreste de la aldea Hiji. Una vez que lleguemos, encontraremos la espada y el electrograno hacia el este. Lo invocamos y tocamos la espada. No se olviden de abrir el cofre. Para llegar a la cuarta espada, tendremos que correr en dirección hacia la aldea Hiji. Nos estará esperando al lado de un árbol, pero el electrograno estará más adelante. Bien, repetimos la mecánica, derrotamos al samurái y reclamamos nuestro cofre. La quinta espada está un poco alejada. Sigamos por el camino anterior y vamos en dirección al suroeste. Volamos un poco y al aterrizar subimos por este camino. La espada estará del lado derecho, pero el electrograno estará del lado opuesto. Ya saben qué hacer. Para encontrar la sexta espada, vayamos en dirección al norte. Recordemos que si hay enemigos cerca, no podremos activarla. Tendremos que eliminarlos primero. El electrograno se encuentra hacia el este, justo aquí. Una vez que lo tengamos, vayamos hacia la espada y derrotemos al samurái. Para alcanzar la séptima espada, tendremos que invocar al rompeolas desde este punto, y luego dirigirnos en dirección al oeste. Navegamos hacia la isla que aparecerá en el horizonte, y al llegar continuemos por este camino. Pronto, veremos el electrograno. Lo invocamos y tocamos la espada. Derrotamos al samurái y reclamamos las protogemas. Ahora sí, utilicemos el teletransportador al este de la cabeza de la serpiente para llegar hasta la octava espada en la orilla de la playa. Les marco su ubicación en el mapa. El electrograno se encuentra ligeramente al oeste de la espada. Una vez que obtengamos las recompensas, vayamos hacia la novena espada. Esta se encontrará al este de la isla. Usemos el mismo teletransportador de hace un momento para llegar ahí. El electrograno es bastante fácil de encontrar, ya que está en el camino hacia la espada. Solo giremos un poco hacia la derecha para verlo. Bien, repetimos la mecánica y nos preparamos para la batalla final. Ahora iremos a este punto en la garganta musoyín. Utilicemos el dominio del jardín del otoño para llegar más rápido. Una vez en el lugar veremos un acertijo de espadas, pero es más fácil de lo que parece. Si tocamos al cili eléctrico nos indicará cuál es el orden correcto para interactuar con las espadas. Recuerden que debemos hacerlo con un electrograno al costado. Empecemos con la espada donde está el cili. Luego tocamos la que tenemos hacia el norte. Ahora la espada del suroeste. Invocamos otro electrograno y vamos por la espada del sureste. Después tocamos la espada del noroeste. Y finalmente la espada del noreste. Aparecerán dos samuráis esta vez. Al eliminarlos recibiremos el logro. Flores en medio del fango. Reclamemos el cofre lujoso y las protogemas. Y no olvidemos que también hay cinco protogemas esperándonos en la pantalla de logros. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Si consideran que ha sido corto, preciso y que les ha ayudado de alguna manera, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de más contenido como este. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Chao.